en el territorio nacional, en la región noroeste continuamos con bajas presiones, significa que hay nublados, hay actividad de lluvia y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Estas condiciones prácticamente del noroeste al norte del país están cubriéndolo con actividad de lluvia y vientos que además ya llegaron a Coahuila, en donde hay una línea seca favoreciendo rachas de hasta 60 y 70, generando torbellinos tolvaneras en el norte de Coahuila. Está cruzando una corriente en chorro subtropical, es decir, nublados, del Pacífico hacia el noreste del país y prácticamente centro occidente, Valle de México, Oriente y la zona sur y sureste, en lo que arriba un nuevo sistema frontal, van a continuar manteniendo temperaturas por la tarde cálidas y por la mañana frías. Pues recordar que estamos ya en una transición importante para dar inicio al invierno, qué rico y qué bonito. Termómetros y condiciones de cielo en la frontera norte del país. Monterrey, Nuevo León llegará a 27 grados centígrados con mínimas de 17. En Chihuahua, Capitán, nos vamos a los 23, mínimas de 8. Hermosillo, Sonora 29, Mexicali 26 y Tijuana 21. Le comento que en la región noroeste es donde ya se siente el descenso térmico. En zonas altas y de montaña de Sonora y Chihuahua, la caída de Aguanieve, incluso en la madrugada. Mazatlán no se entera de esto, son 30 grados centígrados, mínimas de 17. En Durango, rondando los 0 grados máximas de 23, se mantendrá esta mañana bastante helada. Lo mismo en Zacatecas, son condiciones de heladas tanto en Durango como en Zacatecas, como en zonas altas de Chihuahua, de Coahuila o de San Luis Potosí. Condiciones que no superan los 5 grados máximas, únicamente rondando los 20 a los 25. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en Puebla? ¿Qué chula es Puebla? Llegaremos a 22 grados con mínimas de 8, los cielos están despejados. Acapulco, Guerrero, se va a los 30 con mínimas de 22. Morelia, Michoacán, 6 grados y Vallarta despierta ya en 20 y llegará a 31. Se mantiene en Tampico, Tamaulipas, una gran ciudad, un gran puerto. Máximas de 28 grados con cielos completamente despejados, mínimas de 23. Ciudad de México llegará a 23, mínimas de 12. Querétaro, 9 grados esta mañana. Y Guadalajara, en el Bajío y en la zona centrooccidente. También hace frío para que salga bien abrigado entre 5 y 6 grados centígrados. ¿Qué sucede y qué va a pasar del lado del Golfo de México? Las temperaturas máximas en Veracruz se van a 28 grados con sol. Con sol, Villahermosa en los 30, Campeche 29 y La Blanca, Mérida en los 30. Condiciones muy generalizadas en donde como no hay sistema frontal, se mantiene calor y sol. Cancún mantendrá 27 grados mínimas de 20. En Tuxauti y Chiapas nos vamos a los 30 con cielos despejados. Y Oaxaca despierta entre 7 y 9 grados centígrados. Es decir, fríecito por la mañana, pero ya por la tarde aumentará casi a los 20 grados. Bueno, mi querido Roby, cuéntame qué tienes tú en la información deportiva. Vámonos contigo. Vámonos contigo.